¿Hay eso? Sí. Ya, porque necesito que estés como cuando te vayas aca. Ahí llegó otra vez, me devolvió, me devolvió el pegado. ¡Eso! Acá estamos calentando. ¿Qué me va a hacer concha? ¿A dónde vamos? ¡A McDonald's! ¡Al McDonald's! Los pibis querían ir al McDonald's. ¿Ahora por qué venían los dos adelante? ¿Eh? ¿Por qué sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se lo pueden? Quiero preguntar quién quiere ir adelante y no es muy importante. ¿Qué? ¿Cuál te pediste? ¿Eh? ¡Al Mario! ¡Ah, Mario, bro! Pues me tocó cuidarlos. ¡Mmm! Esa... Un poco ritmo, ¿eh? Ahí va. ¿Qué hace Santiago? ¿Vamos? ¿La Sofi? ¿Qué hace Sofi ahí? ¡Toma, Mario! ¡Toma, Mario! ¡Claro! ¡Toma, Mario! ¿Y Santi, cómo quedaste? ¡Pachero! ¡Pachero! ¿Eh? ¿Qué haces Sofi ahí? ¿Qué estás buscando? ¡Nada, nada! ¿Te cansaste o no? ¡Nada, nada! ¡Para no! ¡Ahora tenés que dormir! ¡Así lo dejás dormir!